en este caso son dos invitadas, y qué invitadas, amigo, mira nada más. Una quinceañera y una que parece quinceañera. Gracias. ¿Verdad? Cuéntenos del evento de quinceañeras precisamente que se va a llevar a cabo. Sí, es nuestro evento en vivo, es nuestra expo que vamos a tener en el Hilton de Universal el 24 de julio, este domingo, los esperamos a todos, invitamos a todas las personas que estén interesadas, interesadas en celebrar quinceañera, boda, porque vamos a tener todo para una fiesta. Yo creo que mi suegra quiere festejar quinceaños. ¿También? Pero Time Six. No, no es cierto, la demás nos tardó dinero. Por eso nos lo viste a mi un momento mientras la abuela le pregunta algo. Sí, y Norma, cuéntame, por ejemplo, aquí tenemos a la chica, ¿cómo te llamas? Perdón. Me llamo Genesis Codina. Genesis, bueno, tú todavía no eres quinceañera, pero ya eres Miss Cover Girl. 14 años, y está en la revista Claudita, yo sé que estás en los controles de la nave, Claudia Villagómez, si se puede, que nos muestre esta imagen. Cuéntame, ¿cómo llegaste a esta portada de la revista? Pues en octubre hubo un certamen que participaron quince chicas, y de ahí escogieron tres para todo el año, y yo saqué mayo. Ah, perfecto. Entonces soy Miss Cover Girl de mayo. Miss Cover Girl de mayo, excelente. Y bueno, ¿qué consejo le puede dar Norma a las mamás que están, sí, la mismita, a las mamás que están, pues, precisamente planeando ya la quinceañera y no saben por dónde comenzar, o todavía les faltan unos cuantos añitos, pero ya es momento de ir planeando, ¿no? Ir ahorrando, ¿no? Porque es un montón de dinero. Sí, también. También. Es eso. Bueno, yo les recomiendo la revista, es un manual para que empiecen por ahí, también nuestros eventos en vivo, como el que vamos a tener el domingo, es un buen comienzo, ahí van a encontrar promociones, van a encontrar todo lo que necesitan para su fiesta. Excelente. La verdad es que me gusta la revista. revista. Está muy padre, el evento es el domingo en el Hilton. Hilton, Universal City. En Hilton de Universal City. Cuéntame un poquito más para la gente que quiera, ¿cuánto van a estar cobrando la entrada? ¿Cuánto? Sí, van a ser cinco dólares la entrada, menores de diez años no pagan la entrada y vamos a empezar de doce del día a seis de la tarde. Yo tengo una pregunta en serio, ¿eh? Va a haber, como le dicen en inglés, advisors o gente que le ayude uno a planear, porque uno dice hay que planearlo, pero todo cuesta dinero y es conocido, güera, que en nuestros países, por lo menos en México, se avienta la casa por la ventana, estamos hablando de hasta ochenta mil dólares por los quince años. Sí, claro. Tenemos planeadoras, tenemos planeadoras, tenemos personas que pueden ser, o sea, individuales, DJs, pasteles, vestidos, vamos a tener desfile de modas para que las niñas vayan y puedan ver qué es lo que más les ajusta a ellas, ¿verdad? Y lo que les gusta, colores y todo eso. Melate y chocolate. Muy importante, pues muchísimas gracias, felicidades a Génesis por esta, el cover de la revista Quinceañera y bueno, pues los invitamos a todos a que asistan el domingo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Que estén bien y felicidades. En el año hay otro evento también muy importante y quiero yo platicarle, pero por qué no mejor en vez de que sea yo que lo haga una chica bella como es Don Elvira. Claro que sí. Gracias. Gracias.